Me está lloviendo el agua sucia de un dolor que mortiferó Me está lloviendo en la botella, en la botella de tu amor Me está lloviendo en la botella, en la botella, en la botella En la botella, en la botella, en la botella En la botella, en la botella, en la botella, en la botella En la botella, en la botella, en la botella, en la botella ¡Cállate! ¡Cállate el avanceo! ¡Cállate! ¡Hasta un vencedero! ¡Dónde se ha vuelto para ti! ¡Cállate! ¡Cállate el avanceo! ¡Cállate! ¡Cállate el avanceo! ¡Cállate! ¡Hasta un vencedero! ¡Dónde se ha vuelto para ti!